Hola, soy María Ángeles, soy mamá de tres niños, uno de 13 años, uno de 12 y uno de 8. Mi chico, el pequeño, es sordo, sordo, bilateral, profundo, y lleva dos implantes cocleares desde que tiene 11 meses. El primer implante se le pusimos con 11 meses y el segundo con 23 meses. Y bueno, pues la experiencia es fantástica. Cuando un padre sabe que su hijo es sordo y desconoce la situación, ¿cuál es la primera reacción? Bueno, pues la primera es que estás perdido, te culpas, por qué me ha pasado a mí, por qué le ha tenido que pasar a mi niño, qué he hecho yo. Bueno, pues son muchos sentimientos encontrados. Emocionalmente, pues estás en un círculo del que casi no eres ni capaz de salir. Porque, bueno, pues tienes muchos sentimientos encontrados. Ves a tu niño tan bonito, tan inocente, y te empiezas a plantear, pues, qué va a ser de él, va a hablar, no va a hablar, va a poder ir a un cole, no va a poder ir. Bueno, pues ese tipo de cosas. Es decir, es una sensación fundamentalmente de encontrarse desorientado. Totalmente. Y de no saber qué hacer, porque, claro, antes del desconocimiento, sé como que... Sí. Además, cuando se puede pasar como a mí, que tienes otros dos niños mayores, pues, aparentemente normales que se dicen, entre comillas, porque mi niño, el pequeño, es normal, ¿eh? Es sordo, pero es normal. Bueno, pues, dices, ¿qué puedo hacer? ¿A quién puedo preguntar? ¿Por qué me ha pasado? Es un poco esa situación de desconocimiento. Te encuentras ante una situación que no conoces, que no conoces. Y al principio, tampoco las personas que te rodean, por mucho que quieren ayudarte, saben. Pues porque les pasa lo mismo que a ti. Desconocen la situación. ¿A quién se acude en ese caso? Bueno, pues... Pues miras a tu alrededor y, bueno, pues ves que no tienes situaciones, en mi caso por lo menos, no había situaciones parecidas a quien preguntar. Entonces, bueno, pues te pones a pensar qué puedo hacer, qué no puedo hacer y, bueno, pues se enciende la gomilla. Seguro que hay una asociación en la que te ayuden, porque también hay que decir, desde los médicos, pues te dicen... Dicen, puedes ser sordo, pero ahí hay que seguir unos protocolos. Entonces, tampoco nadie te asegura, tampoco hay informaciones claras. Y como padres, bueno, pues quieres más información, más qué puedo hacer, qué puedo hacer, qué... Y, bueno, pues tenemos la gran suerte de que hay asociaciones que, bueno, pues no solo te informan de qué es, sino que te apoyan emocionalmente en ese momento, que es un momento difícil. Es decir, ¿es necesario el apoyo tanto para el niño sordo y, evidentemente, para sus padres, más aún cuando tienen esta desorientación inicial? Bueno, pues yo creo que en el primer momento al que hay que ayudar es a los padres, fundamentalmente. Porque para que el niño evolucione, los que tienen que estar bien son sus padres. Eso es básico. Es algo que con el tiempo, cada vista atrás, pues te das cuenta, jo, que bien acompañada estuve en aquel momento para poder estar así con mi niño y que mi niño evolucione de esta manera tan importante. Es un trabajo con los padres al principio, porque el niño, bueno, pues empieza a hacer una estimulación, un poco de logopedia. Se le va estimulando para que, bueno, pues ese sentido que no tiene desarrollado, pues se sea un poco paliado con la vista o con el tacto o con... Entonces, pero es muy pequeño. Entonces, el que emocionalmente y el que tiene que tirar el caso, tomar las decisiones, son sus padres. Entonces, los que necesitan apoyo al principio son los padres. En el caso de la Asociación de Padres de Niños Sordos de Burgos, Alansburg, ¿cuál ha sido la ayuda que le prestaron en ese momento crítico inicial y hasta hoy? Bueno, pues el principio fue la acogida. La verdad es que fue fantástica. O sea, llegamos con nuestro bebé, 20 días, un bebé precioso, vosotros cara larga, un poco hundidos. Y ya desde el primer momento, pues te das cuenta que hay más niños, más personas que están en la misma situación que tú. El ejemplo es básico. O sea, ver que no es el único, que esto pasa y pasa más de lo que nos creemos. O sea, que no eres el punto medio de algo, sino que hay mucha más gente. Y bueno, pues te reciben, te enseñan, quedas con los profesionales de aquí. Son personas muy cercanas que intentan acercarse a ti sin presionar, que es lo fundamental. Y bueno, pues empiezas a hacer un poco de estimulación con el niño, pero entras tú a las sesiones, entran los papás con el niño a las sesiones. Entonces se trata, pues al principio, de hablar, de buscar, pues me ha pasado esto, pues tal. Pues vas reorganizando, das opacitos con lo que están haciendo una estimulación con el niño a la que tú estás participando. Y a la vez, pues están, pues ayudándote a ti. Y en esta situación completamente nueva, sobre todo cuando los dos padres son moralistas, ¿cuál es el papel de la lengua de signos, por ejemplo? Bueno, pues yo creo que al principio todos nos planteamos que tienen que aprender signos. Porque como no, tampoco estás dando pequeños pasitos. Sí, te dicen que hay muchos medios, pero en principio, pues poner un implante o un audifón no es tan rápido. Hay que dar pequeños pasos. Entonces lo primero que hay que facilitarle a un niño sordo es una manera de comunicarse. Los signos no necesitas ninguna nueva tecnología para transmitirlas y le das una vía de salida de comunicación. Entonces es muy fácil decir pato o perro y es algo que un bebé que está fisgando todo el día, porque eso es al principio la mejor, yo creo, de las maneras de comunicar. Luego ya te planteas, mi niño va a estar signando siempre. Te das cuenta que los demás niños que tienen a su alrededor ya tienen un audífono, un implante y que tienen una comunicación. Y es ahí ya donde empiezas a plantearte que igual no es necesario al 100% los signos. ¿Quieres que tu hijo hable como habla el más mayor y el anterior? Entonces, bueno, pues ahí te planteas poner algún tipo de sistema nuevo, como puede ser un implante o un audífono. Y vas dejando un poco la lengua de signos. Y este aprendizaje discurre paralelamente en el caso del niño y en el caso de sus padres, ¿no? Sí. Este aprendizaje de la lengua de signos, ¿cómo ha sido ese proceso? Bueno, pues al principio como entras a Logopedia con el niño y tú ves que tu niño avanza, que sabe hacer así, pues ¿cómo no vas a hacer tú así? Sí, el mejor ejemplo que le podemos dar al niño es el de sus propios padres. Aprenden a hablar porque sus papás hablan en casa. Aprenden a andar porque te ven andar. Aprenden a comer porque te ven comer. Pues entonces tienes que aprender, igual que él. ¿Cómo es la interacción con sus hermanos? Bueno, pues yo creo que al principio le veían, pues era el pequeño. Entre los dos, pues entre los tres es el pequeño. Entonces le miraban y, bueno, pues a veces no sabían cómo dirigirse. El caso es dar normalidad. Entonces en cuanto empiezas a dar tu normalidad, los demás le dan normalidad. Y si ha oído, como si no ha oído. Tú se lo has dicho. Y si le has hecho un siglo, pues si se lo has hecho. Es interaccionar de una manera natural. Intentarlo. ¿Cómo se decide cuál es la mejor opción desde el punto de vista educativo? Una vez hay que decidir si debe integrarse en el sistema. Si debe recurrir a la atención especial, a las necesidades especiales. Entonces, ¿cómo se toman nuestras decisiones? Bueno, yo creo que como seres necesitamos interaccionar con todo lo que nos rodea. Partimos de ahí. Entonces yo creo que un niño sordo al principio necesita compartir con muchas personas, con muchos ámbitos. O sea, con todo. Con todo. Tiene que ir conociendo nuevas situaciones. Entonces te planteas enseguida que hay que escolarizar. Y además te lo sugieren. Desde la gente que ya tiene más experiencia que tú. Pues oye, es bueno que vaya a la guardería. Es bueno que le lleves al parque. Es bueno que vaya y le apuntes a, pues no sé, a hacer una manualidad. O seguir. Y es fundamental. Es fundamental porque siguen aprendiendo. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, pues la situación actual. Y se me llena la sonrisa. Pues la verdad es que es fantástica. Ah, Marco. Bueno, pues lo que tú me has preguntado. Como padre te planteas que es lo mejor, ¿no? Y en un determinado momento, después probar de audífonos. Te dicen, yo creo que es el momento de implantar. Los miedos son muchos. Mi niño pequeño, su cabeza, su tal. Bueno, pues lo haces. Lo haces porque es la experiencia, lo que estás viendo, que es lo que hablábamos antes. El ejemplo es fantástico. Y te das cuenta de que las cosas empiezan a ser más fáciles. Es que hay que trabajar mucho, mucho. Hay que trabajar mucho. Y no cansarte. Plantear pequeños retos, pequeños objetivos para conseguir un gran objetivo. Y la verdad es que nosotros, en principio, pues un poco conciliar la vida familiar. Escolarizamos a Marco en el mismo centro donde están sus hermanos. Y la experiencia ha sido buena, muy buena. Se ha involucrado mucho el centro educativo, mucho la asociación, que le presta muchos servicios, tanto de logopedia, como de apoyo escolar, como de actividades extraescolares, como de excursiones, formación. Y cualquier situación que se nos presenta, enseguida están para apoyar y poder crecer. Entonces, la verdad es que ahora mismo Marco está haciendo tercero. Está haciendo un tercero de primaria en bilingüe. Es de primero de primaria. Y las expectativas son fantásticas. Como madre es que no puedo pedir más. No me planteaba, en lo que hablábamos al principio, cómo te planteas, no me planteaba, cuando te dan la noticia de que tienes un niño sordo, que mi niño, porque en este caso es el mío, está donde está ahora mismo. Estoy súper satisfecha. Pues hay que trabajar, pero está en el mismo nivel que sus hermanos. No va a pedir más. Es decir, es una normalidad muy trabajada. Muy trabajada, sí, sí, sí. Y él es consciente, además, de que tiene que trabajar y de que hay ciertas cosas que le pueden costar más que a otras personas. Pero la verdad es que la normalidad es absoluta. La relación con sus compañeros, con amigos, es fantástica. Cada uno tiene sus dejes de comportamiento o de personalidad, ¿no? Pero vamos, como cualquier persona. Y la última pregunta sería, ¿qué le recomendaría a un padre que se encontrase en su misma situación de hace ocho años? Bueno, es inevitable al principio estar caído, o sea, con los sentimientos a flor de piel. Yo le plantearía que se acerque a sus semejantes y que vea que no somos los únicos, que todo con esfuerzo, con ganas y con... se supera. Y que son fases en las que hay que ir pasando y que pequeños objetivos son grandes logros. Y que acercarse a alguien que ha pasado por tu misma situación, simplemente para que te escuche. Eso es lo que más ayuda. Muchas gracias. Nada.